Yo! Yes man! Hey! Digital Red, Digital Red, Digital Red, Digital Red Yo! Mmm! For all the ladies, for all the man, yes I! Ey! Digital Red, Digital Red, Digital Red, Digital Red Yo! Move! Come ensayan la fiesta aire, moving! Rendo si tu quieres dancer, move! Respondeme con dance all time Move it, move it, move it, move it, move it Si tú tienes algo bueno pa' decirme, algo entretenido tienes que decidirte Focitivo que me saque de lo triste, ya lo viste como consiste Si tú tienes algo bueno pa' decirme, que estás pasando la noche en el sound system Toda la gente bailando resiste, ya lo viste como consiste Remember, ponle oído a este tema, va, 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 vamos ya rugiendo, raga, moving por la pena Ya poniéndole sonido, digitando tu sentido, resistiendo la movida toda la noche arriba Algo listo preparado, 100% motivado, rápido, velemado, buen trabajo, concentrado, digital desconectado Que están todos invitados, este ruido ya está a todos lados Con ensayar la fiesta, Irene, pregunto si tú quieres dancer Respóndeme con dance all time Move it, move it, move it, move it, move it Ya poniéndole style, el que quiera puede escuchar No importa el color, no importa la edad Si estás en el salón no pares de bailar ¿Cómo la pasamos, mi fie? Si es que las conexiones se hacen bien Te lo digo a ver, te cuento lo que quiero hacer Es fumarme una buena o que prendan el fuego otra vez Y ten cuidado, mira que esta música se quema Te entiende ya el sonido que ya corre por tus venas Pero te prueba ya la fiesta es que ya llega Echa poder a mirar, raga, raga, moving toda la noche entera Esto se lleva en los mentes, nadie lo detiene El talento del barrio ya lejos tiene Black music, black music Lo que ya tiene es verdad, hijo de chile Ya se mantiene Eso evoluciona y vaya en la zona Se elevan los sonidos, raza, reacciona Lleva tu raga, moving, nadie lo saciona Eso de que está el que la viene y controla Dance All Style El que quiera puede escuchar No importa el color, no importa la edad Si estás en el salón no pares ni bailas Moving Comienza ya en la fiesta, Irene Moving Pregunto si tú quieres dancer Moving Respóndeme con Dance All Time Moving, 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 moving Comienza ya en la fiesta, Irene Moving Pregunto si tú quieres dancer Moving Respóndeme con Dance All Time Moving, 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 moving nichts Hablando Husband T anomende T Gracias.